Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos las nueve en punto tiempo del centro del país, oiga, y seguimos celebrando nuestro aniversario, nuestros nueve años, y quiero agradecer de verdad con todo mi cariño, con todo mi respeto y con toda mi admiración a Heidi Ozuna, que nos acaba de mandar al estudio unos panecitos, un pastel y algo para bajar eso, una champaña. Así que al ratito, Heidi, gracias. En verdad sabes lo mucho que te admiro, que respeto tu trabajo y que pues sigo también tu carrera ascendente que tienes en el mundo de las encuestas. Así que gracias a mi queridísima y siempre admirada amiga Heidi Ozuna, que pues hoy, esta mañana, al equipo de Fórmula Noticias con Jaime Núñez nos va a poder llenar la sonrisa y poder llenar nuestro rostro con el desayuno de esta mañana. Gracias Heidi, te abrazo y te deseo que tengas un excelente fin de semana. Y también, para terminando el desayuno, le quiero agradecer también a mi siempre admirado amigo Fernando Solís Cámara, que nos mandó de Banorte, que nos mandó ahí una canasta de dulces para todo el equipo. Así que bueno, pues muchas gracias Fer. Sabes también la admiración que tenemos y el aprecio por lo que haces al interior del banco, un trabajo titánico que haces al interior en las relaciones con medios en Banorte. Y bueno, pues mucho éxito a Fernando Solís Cámara, mucho éxito también a Heidi. Cuídense mucho y gracias, siempre gracias. Y gracias a todos, gracias a Jorge Terrazas, gracias a Alejandro Valenzuela, que también nos mandó una felicitación directamente de Banco Azteca. Gracias también al propio Gamal Durán de Santander. Gracias a todos que han sido bien generosos con este espacio. Y a muchos, 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 muchos otros que se nos van los nombres, pero que sería injusto tampoco nombrarlos. Así que gracias a todos. Ustedes saben que estamos eternamente agradecidos por todo lo que significan y representan para este espacio. Vámonos con Brenda Morales y los trascendidos de la prensa. Los trascendidos de la prensa. Dios Jaime, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y los abrazo a la distancia. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 9 de octubre? Bajo Reserva del Universal. El Amico Weprart. Más allá de la visión compartida que dicen tener los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, en temas como migración, seguridad y desarrollo, nos dicen que en la relación bilateral se empieza a notar la cercanía personal que han desarrollado funcionarios de ambos países. Ayer, el canciller Marcelo Ebrard contó que habla varias veces a la semana con Alejandro Mallorcas y los domingos con Anthony Blinken. En el diálogo privado, los dos jefes de la diplomacia intercambiaron elogios. La buena química entre los personajes se traduce, nos comentan, en asuntos concretos. Ayer, por ejemplo, durante la recepción del encuentro bilateral, el canciller llevó a Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fiscal Mary Garland, para que le explicara la demanda que presentó México contra fabricantes de armas en Estados Unidos. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Cada vez queda más claro que el fuerte de Andrés Manuel López Obrador no es la diplomacia. Y quien no lo crea, no más que vea lo que dijo en la mañanera de ayer sobre Israel. Al hacer referencia a la petición para que sea extraditado a México, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, buscado por la justicia por su actuación en el caso Ayotzinapa, dijo que ese país del Medio Oriente no puede ser refugio de torturadores. E incluso aludió a la historia de esa nación para tratar de argumentar su dicho. Lo bueno es que antes de soltar ese descontón verbal, dijo que lo hacía con todo respeto. Seguramente con eso el Estado de Israel, su primer ministro Naftali Bened, y la amplia comunidad judía en nuestro país, se quedarán tranquilos ante tan grave acusación. Trascendió que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, debió quedarse con un huequito después del saludable desayuno que ofreció Palacio a él y la comitiva de su país participante en el diálogo de alto nivel. Por lo que antes de tomar rumbo al aeropuerto capitalino, el aparatoso convoy del servicio secreto hizo una escala en la taquería El Caminero, en la calle Río Lerma, a espaldas de la Embajada de Washington, en Reforma. ¡Provecho! Rayuela de la jornada. Desde esta, su casa, nos unimos al homenaje que se rindió en el Zócalo a Elguera, nuestro gran monero. ¡Gracias! Rayuela de la jornada.